Y si quieren colaborar con los bomberos voluntarios comprando un helado, lo pueden hacer. Una heladería de nuestra ciudad donará 50 pesos por cada compra de helados. Solo tienen que retirar los cupones en los destacamentos de bomberos voluntarios de la ciudad. Cuenta con un voucher, entregando ese voucher en las heladerías, que consta del helado crocantino y el de el familiar, el pack familiar. Hace una entrega de 50 pesos a la institución en modo de colaboración. Estos bonitos están a disposición en todos los cuarteles y el personal de bomberos también tiene para repartir a la gente que quiera colaborar. Bueno, una buena iniciativa del comercio local que con esto ayuda para la compra de equipamiento. Sí, nosotros hemos tenido un año de trabajo junto con la Fundación Comodoro. Y bueno, a raíz de toda esa movida hemos tenido el acercamiento de esta empresa, donde nos han abierto la puerta para poder seguir haciendo esta campaña. Es una buena iniciativa, sí, para nosotros. Todo lo que sirva para generar recursos como para poder seguir comprando equipamiento viene bien. Incluso participás por sorteos de un televisor de 43 pulgadas y combos. Sí, ese es un servicio que ha puesto también la heladería. Cuando vos vas a comprar el heladito, llenás el cupón, lo dejás en una urna y en algún momento se va a hacer el sorteo, que también el ganador se va a hacer público el conocimiento para agradecerle de una forma también a esta empresa que está colaborando con nosotros. Bueno, una buena iniciativa que también espero que se repliquen con otras empresas locales, ayudando así a bomberos que ustedes desinteresadamente todos los días están a disposición de la comunidad. Nuestras puertas están abiertas para cualquier comercio o empresa que quiera o tenga este tipo de iniciativas. Le buscamos la forma y vamos para adelante. Sí, a nosotros nos sirve. El equipamiento de bomberos es carísimo, es precio dólar, cada vez se pone más caro. Pero bueno, hay que buscarle la vuelta. Nosotros tenemos que seguir todos los días y tenemos el material, hoy tenemos todo el material, que hay que renovarlo, pero hay que mantenerlo. Pero vamos, vamos teniendo lo mejorcito.